Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo Grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Cielo mío, ¿por qué me dejas llorando? No te olvides de mi amor Si tú bien sabes Detenerte es mi ambición Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo Grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor ¡Epa! ¡En las palmas! ¡Y que viva Rayo Cristal! A ver cómo está esa gente animada Te esperaré Te esperaré Sé que me quieres Te esperaré Y yo seré Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo Grabado estará Tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Muchísimas gracias